Música Sole traerte coca, hierba y hash Pero lo que te traigo ahora mola más Con la punta de un boli en tu cuello por detrás Pero lo que te hago ahora mola más Masajes de chocolate, de terapia en un spas ¿Verdad que esto mola más? Tú la libertad lleves el vetoso en un inglés Mola más, mola más Mola más lo que digo yo que lo que dices tú Mola más, mola más Quedé con una piba, no tengo tiempo de quedar con tu club Mola más la piba, mola más la piba Muy seguro en cualquier barrio, yo no soy como tú Mola más ser así, mola más ser así Vivo la vida y dejo en pa, pa a mi club No quiero padecerme a ti, no mola más Mola más tener man, nunca para pagar Mola más que no tener un pavo roba Y mola más una piba have fun en 6 Mola más que no tener un delgado y toda la serie Y mola más ser libre y hacer lo que quiero Mola más que vacilar de mis cuatro dineros Y mola más cantar lo que me sale de la joya Que te sacan del juego cuando pase la mola Mola más, mola más Limbois, mola más B-Boy Mola más que tu grupo de toys Mola más, mola más Limbois, mola más B-Boy Mola más que tu grupo de toys Y mola más, mola más, raperos se creen roquestas No mola nada, copiar y copiar, mola más, ser original Mola más mi mistake, mola más, ey, ey Ellos van de casa, tú no sabes nada de mí Ellos hablan detrás de mí, no te les jodes que yo sea así Y que hagamos el mejor rap de Madrid Tú no molas nada, con esas pintas, eres un ensalpao como Sabina No mola nada, yo molo más, no voy yo a la school, ni me creo nada Voy con Whitey, SXL, tu novia me adora, sé que te duele Por eso me copias y llevo a mis pintas No mola nada, no mola nada, yo soy único, yo soy único No quieras ser como yo, la envidia te pesa y no mola nada Tienes que ser realista, yo molo más Mola más Limbois, mola más T-Boy Mola más saber quién soy Mola más, mola más Así que deja ya de copiar Mola más Limbois, mola más T-Boy Mola más que tu grupo de T-Boy Mola más, tú no molas nada Si, si, mola más, si, si, mola más Limbo y somos el futuro del rap En tu barrio FA, en tu barrio CLAP MMO controlando la ciudad Tú nos quieres copiar, no lo negarás No lo negarás, no lo negarás Sabes que Limbo y mola más B-Boy mola más, mola más, mola más Esto va de ho, esto va de pins Sam & Me Stay brillando en Madrid Limbo y mola más, B-Boy mola más Tú copias y copias y no sacas más Un día un hit, 2010 is back No paramos de innovar ni de hacer rap Limbo y mola más, B-Boy mola más Así que aprended a rapear No me odies by, no me mires mal Lo mejor tú y yo para mí no es un track Mola más mi rap, mola más mi rap Raperos sin disco pero mola más Mola más Limbo y mola más, B-Boy Nos vemos nunca más Mola más Limbo y mola más B-Boy Nunca más, nunca más Molo más, infinito más Haciendo hits, I love my rap I love my rap, I love my rap Haciendo hits, I love my rap Mola más Limbo y mola más B-Boy Mola más que tu grupo de toys Mola más, mola, 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 m Gracias por ver el video.